Buenas tardes, el PSOE de Zafra ha querido convocar esta rueda de prensa para dar traslado a los medios y al resto de la ciudadanía de Zafra los recortes llevados a cabo en los servicios sociales y más concretamente en la ayuda a domicilio de este ayuntamiento. De las 27 empleadas que hasta ahora venían ejerciendo su trabajo, se ha reducido a 15. De esas 15, al final solamente están en la ayuda a domicilio, trabajando en la ayuda a domicilio 6, porque las otras 9 han sido reubicadas en otros servicios. Y de los casi 200 usuarios a los que se atendían en este servicio, en el servicio de ayuda a domicilio, solamente están en la actualidad 37 usuarios. Como podemos deducir, han dilapidado la buena herencia recibida por el anterior gobierno socialista, reduciendo esta ayuda a domicilio a la mínima expresión. Porque nosotros seguimos apostando de que la ayuda a domicilio es muy necesaria para todos los colectivos vulnerables, que necesita ser asistido desde las instituciones públicas. Nosotros sí que estamos contentos de que estas 9 personas hayan conseguido su puesto de trabajo, pero no podemos estar contentos porque la ayuda a domicilio, como he dicho anteriormente, se ha quedado coja. Se ha quedado coja y se ha visto bastante mermada. Más de 120 usuarios con necesidades moderadas han perdido sus derechos a ser atendidos. Todo esto no es fruto de una casualidad, es fruto de unas políticas y de unas instrucciones de las políticas del gobierno del Partido Popular y de su ideología. Porque ellos, como ya sabemos, no creen en las políticas sociales ni en el estado de bienestar. La ruptura de este estado de bienestar afecta muy directamente a las mujeres. Todos sabemos que entre el 80 y el 90% de las empleadas, más bien el 90% de las empleadas de ayuda a domicilio son mujeres. Como he dicho en reiteradas ocasiones y en otras ruedas de prensa, las mujeres son el colectivo más vulnerable, el colectivo que más sufre estos recortes. Porque van a tener a partir de ahora menos presencia en el mundo laboral porque van a tener que atender de sus hijos, de sus mayores y de las personas con discapacidad. Creemos que han empezado con la ayuda a domicilio y nos tememos que acabarán con la dependencia en general. No solamente desde el PSOE denunciamos este desmantelamiento social, sino que también se han hecho eco los medios de comunicación. Y basta solamente con echarle un vistazo a los titulares de la prensa de mayor tirada de este país. Y encontraremos titulares como el sector de la dependencia vaticina la muerte del sistema tras el tijeretazo de los presupuestos. La dependencia pierde otros 200 millones para 2013. El empleo femenino bajo amenaza por las menores ayudas para los dependientes. El sistema de dependencia ha perdido 4.800 usuarios. El gobierno recorta un 15% la paga a los ciudadanos familiares de la dependencia. Y otros titulares como, por ejemplo, el gobierno dejará de cotizar por las cuidadoras de la dependencia. Esto es otra de las amenazas de los recortes del Partido Popular. Desde el PSOE seguimos apostando por un estado del bienestar sólido y estable. En el que se crean y pongan en práctica políticas sociales que garanticen los derechos de las personas y colectivos más vulnerables. Esos derechos sociales de poder ser asistidos desde lo público y que fomenten su autonomía personal para que de esta forma puedan tener una vida más digna.